¡Cinco, seis, gana y corazón de lo mismo que quisieron revelar! Quediendo ser capaces de historia poder cambiar, hagamos grandes cambios, cambiamos nuestra vida, hacemos nuestras cosas y que nadie nos lo oiga. Hace 40 años, nosotros celebramos, dejemos una huella y quedemos aquí marcados. Somos Padre 100, azul número 2, jugar a aprender y ensayos para el 5 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!